La bienvenida a todos ustedes, la Universidad Abierta es una iniciativa de la Municipalidad de Recoleta que está destinada a democratizar el conocimiento y el saber, a abrir espacios de reflexión para soñar esta comuna, el país y el mundo que queremos. Estamos muy contentos porque comenzamos un nuevo semestre, un segundo semestre con más estudiantes y con más docentes. Les queremos contar que hoy día somos una comunidad, solo para este segundo semestre, de 3.800 estudiantes, más de 3.800 de las casi 6.000 personas que postularon de distintas comunas de la región metropolitana y también de otras ciudades. Hoy comenzamos este semestre con 154 cursos en distintos temas, ciencias, matemática, música, feminismo, educación cívica, historia, política, deportes, artes y oficios, entre muchos otros. De nuevo, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acoger la invitación de la Universidad Abierta Recoleta. Primero quiero destacar a todos y a todas quienes han postulado. Como decía Alicia, más de 6.000 postulaciones recibimos en dos semanas y solo podemos atender a quienes aquí han sido seleccionados, fundamentalmente porque viven, trabajan, estudian en Recoleta y en los otros casos porque fundamentalmente pusieron el curso en primeras o en segundas opciones. Todo aquello nos enorgullece y nos enorgullece, como decía también Alicia, que el equipo, el claustro académico, el equipo de docentes de la universidad demuestra que hay en la docencia, en los profesores y profesoras de Chile, todavía el espíritu para seguir haciendo docencia, formando, creando conocimiento de manera total y absolutamente voluntaria. Por favor, consideren que ninguno y ninguna de las profesoras que van a tener aquí, todos ellos, profesores universitarios, con títulos, con posgrados, han o van a recibir ningún tipo de contraprestación económica por lo que van a hacer aquí, simplemente por el hecho de que creen en este proyecto, de que creen en la educación pública, sobre todo, nuestro proyecto educativo es un proyecto que defiende la educación como un derecho social, no como un objeto de mercado que se compra y que se vende. Yo quiero simplemente terminar diciéndoles que el proyecto educativo de la UAR defiende la educación pública, defiende la educación como un derecho, concibe la educación como un diálogo permanente entre todos los que formamos una comunidad educativa, concibe la educación sin notas y, por lo tanto, en la Universidad Abierta de Racoleta no hay notas, sino conceptos que te permitan a ti saber si avanzas o no en tu conocimiento. Transformamos la sociedad de mercado en una sociedad de colaboración, de solidaridad. No creemos en la hegemonía del mercado, sino que creemos en la hegemonía de la humanidad. Muchas gracias a todas y a todas y mucho éxito. Gracias. Gracias.